¿Qué es la reforma tributaria estructural? El Centro Democrático por su parte declaró la oposición a este proyecto al afirmar que afecta a todos los trabajadores del país y rechazaron la iniciativa. Dicen que el tema o el proyecto de ley se convirtió en un pupitrazo. Hay que decir que hubo deliberación, pero la verdad es que tratar de discutir un proyecto de 300 artículos o más en pocas horas, cuando el país no ha podido deliberar estructuralmente sobre la conveniencia de muchas de estas medidas es totalmente desacertado. Aprobado el proyecto por las comisiones económicas del Congreso, ahora pasa a discusión de las plenarias tanto del Senado de la República como la Cámara de Representantes. Desde el centro de Bogotá, con la Cámara de Juan Maldonado, Freddy Gómez M y La Noticia.